De darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha hecho. Porque mi hijo, como todos saben, estaba en el ejército y duró 14 semanas, 3 meses. Y yo pensaba que no iba a poder oír de él por 3 meses. Pero Dios me dio ese privilegio. También quiero dar gracias a Narcisa, porque ella tiene un ministerio que ellos hablan. En el teléfono, y oran por el teléfono, un grupo de hermanas. Y ellos oraban por mi hijo durante ese tiempo. Y tú sabes, cuando tú vas al ejército, realmente tú no llegas a oír de ellos durante ese tiempo. Pero Dios dejó que yo oí a él casi una vez a la semana. Si no, lo veía por FaceTime, a veces dos minutos. A veces 30 minutos. Y yo decía, mi hijo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo? ¿Tú te estás portando bien? ¿Tú te estás robando el celular? Y él me decía, no mami, yo me lo gano. Y yo decía, ok. Y dice, mami, yo te explico cuando tú vengas de visita. Entonces, después, yo fui de visita. Hay compañía que era dos días de visita. Pero a mi hijo le dieron tres días de visita la compañía de él. La única compañía que tenía tres días de visita. Ninguna otra compañía tenía tres días de visita. Yo lo llegué a ver viernes, sábado y domingo. Cuando a la otra visita, tenían dos días de visita. También lo llegué a recoger a las seis de la mañana. Cuando las otras compañías tenían que recogerlo a las siete de la mañana. Entonces, yo decía, wow, ¿sabes? Dios siempre está con mi hijo. Yo sentía, yo dije, mi hijo. Yo oraba, yo sé que mucha gente oraba por él porque sabían que él estaba fuera. Y, you know, es una historia bien larga. No quiero contársela. Si un día quieren escaparse de mí, pueden venir a hablar conmigo. Pero lo más grande que tenía era que mi hijo había aplicado para él, en el contrato de él, para él poder venir para Acción de Gracia, para venir a trabajar por dos semanas. Y el sargento le dañó su contrato y no le marcó. Entonces, ya él no iba a poder venir por dos semanas a trabajar y estar conmigo para Acción de Gracia. Entonces, él me escribe, yo estaba peleando de esto desde septiembre. Y yo hablo con Narcisa. Y le decía, Narcisa, vamos a orar, vamos a orar. Y yo lloraba. Como yo le dije, yo le contaba lo bueno a Narcisa y lo malo. Y Narcisa me oía llorar y me oía con mis cosas felices. Pero yo, ese día, mi hijo, la última carta que fue en octubre, y él me dice, mami, ora, mami, vete, pelea por mí, mami, vete. Cuando yo fui, yo le dije a él, el hombre me dijo, no, hermana, son tres días. ¿Tambás te falta? Me dice, son tres semanas y ya tú no vas a poder hacer nada. Me dice, no podamos hacer nada. Y yo le dije, ¿tú estás segura, hermano, que no puedes hacer nada por mi hijo? Dice, no, hermano, yo no puedo hacer nada por tu hijo. Ya es muy tarde. Yo le dije, pero tú lo vas a ver para Navidad. Dice, ese no es el punto. Ustedes le dañaron el contrato. Y dice, espérese, yo voy a buscar a una persona para que déme ver que lo pueda ayudar. Y viene este señor y me dice, ¿qué es lo que pasa? Yo no le tuve que ni, yo no peleé, yo no lloré, yo no hice nada. El hombre dijo, no sé, hermana, tú vas a tener a tu hijo aquí. Sea con eso o no sea con lo que sea, pero tu hijo va a estar aquí para acción de gracia. Y así mismo como me dije, yo sentí que era Dios que hablaba a través de él. No era más nadie que era él. Y así me invito, como él me prometió ese señor que no era él, era Dios. Así me invito, el señor me lo trajo. Y él está aquí conmigo. Y mi hijo está aquí conmigo hoy. So, le quiero decir que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas como esta. Y yo tengo a mi hijo y tuve el privilegio de traérmelo conmigo, el mismo día de acción de gracia, en el avión conmigo. Eso también, eso, en el mismo día de acción de gracia, venía conmigo en el avión. Sí, nos vemos en el último día. Yo soy un día de acción de gracia, venía conmigo en el ar.